El barrio, ¿cómo está en el barrio? A ver, este mismo. Los vecinos del barrio Las Lomas en el distrito de Chilca denunciaron trabajos antitécnicos que vienen desarrollando los ingenieros de la municipalidad distrital, al querer empatar dos redes matrices de desagüe que no tienen el mismo diámetro. Y en épocas de lluvia colapsan, acá antes de Jacintibarra colapsan los desagües. Y ahora si van a hacer ellos un empate de familias de más de, debe ser de, me dicen que es un aproximado de 200. Dime, ¿cómo cree que va, qué es lo que va a suceder con los desagües? Los lugareños señalaron que pusieron de conocimiento de los ingenieros que ejecutan esta obra de las deficiencias que se presentan en el barrio en tiempos de lluvia, con el colapso de los buzones. A pesar de ello, los municipales continuaron con los trabajos, por lo que decidieron acudir a Sedam Guancayo. Sin proyecto, sin nada, ayer he ido a la municipalidad a hablar con Gustavo, no me recuerdo su apellido, y desconoce de la obra. Y me dice que solo saben los residentes. El residente se puso martreado en la mañana, pero cuando le hemos hecho entender, ya recapacitó y dijo, pues que a mí me han entregado esta obra ya avanzada, yo solo estoy concluyendo eso, eso es lo que nos dice el residente. Por eso hemos quedado mañana a las 8 en punto, encontrarnos en Sedam, porque yo le he dicho que por favor lo suspenda hasta que venga un funcionario de Sedam y vea si está bien o no. La propuesta que hicieron los vecinos de la primera, segunda y tercera cuadra de la avenida Arcedial, la tercera, cuarta y quinta cuadra del Girón Santa Rosa, es la ampliación de las tuberías matrices de la zona, que ya tienen más de 30 años. No perjudicarle a los vecinos de arriba porque ellos han tenido un gasto, pero que haya solución en todo caso, si van a empatar, pues que nos cambien las tuberías. Que amplíen el diámetro. Claro, no. Si quieren empatar, ¿cómo podemos empatar, señores? Estos tubos son de 6, de ellos es de 8. Como en embudo. Y ahora acá lo que más me preocupa también es el residente. El señor le dice, no, va, él dice, no, esta zanja voy a hacer de 2 metros. Y uno de los vecinos le dice, no, pero ¿por qué usted no lo hace de 3 metros? Ah, claro, si usted le pide yo lo hago de 3. Yo no le entiendo, o sea que si a él le piden que lo haga de 5, lo hace. Si la empresa Sedán Huancayo tampoco les da la solución que esperan, las más de 500 familias que conforman este barrio en Chilca realizarían protestas en contra de la municipalidad y Sedán.